En video de cámara de seguridad quedaron registrados los tres momentos exactos de lo que marcó el accidente de tránsito presentado el pasado martes en la avenida 36 a la altura del barrio La Floresta Baja donde un hombre resultó herido de gravedad. En las imágenes se logra observar cuando el motociclista herido, al parecer conduciendo en forma imprudente, choca a una pareja con un menor que iban de igual forma en una moto. Estas personas caen al piso y rápidamente se levantan del pavimento. El hombre siguió conduciendo. En un segundo momento, sin control, choca contra las mesas de una familia que se encontraba en una esquina del sector vendiendo los dulces tradicionales. Por fortuna, en este instante no hubo personas afectadas físicamente ya que quienes estaban en el lugar se percataron de lo sucedido y se alcanzaron a retirar. Finalmente, el sujeto que conducía la motocicleta descontrolada choca con otra moto en la que iban dos hombres, mototaxista y su pasajero, quienes perdieron el control, haciendo que el vehículo en el que se transportaban fuera arrollado por las llantas de una tractomula que iba pasando por el lugar. De forma milagrosa, estos hombres no fueron atropellados por las ruedas de este gigantesco vehículo. Este video ya es clave para las autoridades que se encuentran investigando las causas precisas de este accidente vial para determinar las responsabilidades.